No colecciones miedos que te paralizan, no colecciones rencores que dañan el cuerpo. Colecioná momentos, porque la vida es tan solo eso, la vida son momentos. Tenés siempre la mente abierta para crecer y evolucionar. Tenés siempre el espíritu fuerte para seguir luchando. Tenés siempre el alma pura para comprender a los demás y tenés siempre el corazón lleno de amor para poder darlo y poder recibirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!